Un nuevo panorama dado a conocer por la Bolsa de Cereales de Córdoba dio cuenta de un aumento del 1,3% para esa provincia y un total del 0,43% para las tres provincias relevadas, Córdoba, La Pampa y San Luis. Pese a que las lluvias de la última parte del ciclo marzo-abril 2012 permitieron recuperar en parte el estado de los cultivos, cálculos preliminares infieren que la producción será inferior a la campaña pasada. En materia de rendimientos, la relación grano-caja en campaña 2011-2012 es de 65-35, algo alejada a lo teórico del 70-30, lo que explica fundamentalmente las condiciones de sequía y altas temperaturas. Bajo esta evaluación, el Sistema de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba calcula una producción en la provincia de 911.000 toneladas de maní en caja y 594.000 toneladas de maní en grano. Al mismo tiempo, consignó que el 68% de los lotes presentan en estado bueno y muy bueno un 5% de la superficie de estado excelente y un 24% regular sumado a un 3% en estado malo. Sistema de Información Agroa